¡Hola! ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Yo ahorita estoy en la Hongwood. Vine a ver la decoración ya que para estos tiempos ya todos quitamos lo de navidad y vine a buscar algo algo nuevo para poner. Miren estos platos son redonditos tan bonitos así como color beige con el dorado. Es chiquito, es redondo chiquito y aquí están unos cuadrados cuestan $4.99 pero el grande que es como este para hacer el juego no está. Están estos todos dorados esto es como cuadrado, vale $20 dólares. Miren las tazas que bonitas estas tazas con su platito para el área del café o para decorar $4.99. Vienen los dos juntos por $4.99. Esta está chiquita, esta es un poquito más grande y esta cuesta igual $4.99 con el platito. Miren que bonito se mira todo esta envase con el dorado. Acá abajo hay más y son de $4.99. Están estos que también pueden combinar con el dorado. Ese cuesta $5.99. Acá está otro diferente que también está bonito. Miren para acá ya no había venido en estos días. Hay nueva decoración. Estos de acá arriba. Estos están grandes. Este grande vale $35 dólares. El más grande. Y el otro $25 dólares. Lo que es este. Y este igual $25 dólares. Miren cuánta cosa bonita. Aquí hay en tono azul. Como azul y un poco de plata. Viene a ver qué me encontraba. A ver qué no habían traído después de que pasó la navidad. Aquí está todo esto como en cristal. Son por vaso de cristal en esta área. Y aquí están unas copas. Miren estas qué bonitas. Estas cuestan $5.99. Estas cuestan $5.99. Estas cuestan $5.99. Son como estas y hay diferente forma de la copa. Miren acá. Sigue viendo más en dorado. Esta es la casita. $4.99. Esta es más grande. Más grande que las otras dos que les mostré. Pero esta no lleva el plato. Está bonita. Está muy bonita. Y aquí están estas. Y aquí están estas. Se fijan aquí tiene una así como en como piedras doradas. Y vale cada una $7.99. Bien acá están los velas. Los candelabros. Y ahorita ya es tarde. No hay mucha gente. Pero quiero ver aquí. Estos platos son como de madera. Se sienten como si fueran de madera. Cuestan $2.99 cada una. Y estos platos desechables. Nunca los había visto. Valen $9.99 el paquete. Y también son de madera. Son como desechables. Pero como de... Sí que es como de madera. De las hojas de la palma. Miren acá están las flores. Hoy no he pensado venir porque ya es tarde. Estaba todo el día ocupada. Ya no había hecho videos por lo mismo que he estado muy ocupada. O sea, por mi trabajo y otras cosas que hago en mi casa. Pero hoy ya es tarde. No tenía planes de salir. Pero dije voy aquí rápido a ver qué encuentro de decoración. Y vean cuánta cosa bonita hay. Estas flores. Miren esta qué bonita con la base. Esta cuesta $25. Que parece como si fuera natural. Después de que pasa la Navidad, pues ya queremos poner como algo diferente. Una decoración pues más alegre. Amarillo, rosa. Aunque viene el 14 de febrero. Y mucha gente todavía decora como en color rojo. Miren acá está lo del 14 de febrero. En esta sección no hay mucho. Pero estos son unos pinos con sus corazones. Y cuestan $27. Eso es lo que hay. Yo para San Valentín no pongo mucha decoración. Más bien casi no decoro nada más cualquier cosa. Que ya tengo ahí en mi casa. Que no pienso comprar. Miren aquí no les mostré. Estas. Estas son como fuentes. Vean qué colores tan bonitos tiene. Bien alegres para el jardín. Y vean estas de acá. Estas macetas. Vean qué bonitos colores. Me encantan. Y pues aquí están las macetas que son para el jardín. Esta decoración que es para el jardín. Las orquídeas. Aquí hay muchas. Miren. Este color está bonito. Esta combinación. Esta base de flor está bonita. Esta cuesta. Cuesta $25. Está bonita. Y acá hay pues hay más macetas. Con colores como muy tradicionales de México. Así alegres. Y aquí está esta. Y aquí está esta. Y esta. Vean esta. Esta bonita. Esta maceta. Vale $70 dólares. Y aquí están ya como estos colores. Que son como colores para el Easter. Ya están trayendo cosas. Pues sí ya como cosas como de primavera. De verano. Y aquí está. Esto está bien rojo. Para lo que les digo que algunas decoran para San Valentín. Estos platos en rojo. Y pues son tres corazones. Y están amarrados. Valen $12.99. No están caros. Son tres. Son los tres juntos. Miren esta también que bonita. Esta cuesta. Voy a ver. Vale $25. Es como de metal. Y ya con esta base en rojo. Estos corazones también están muy bonitos. Y acá están otros individuales. A $6.99. Pero estos tres. Cuestan $12.99. Me gustó mucho esta base. No sé si me la voy a llevar. Me gusta como el tono rojo para poner nada más un poquito de rojo. Para esta fecha. Y pues esto es aquí en dorado. Ahora voy a ver otra decoración. Voy a ir a ver los cuadros. Aquí me encontré esto. Miren. Este es en tonos color azul. A ver. Este cuesta. Esta base. Cuesta $25. No es muy grande. Es pequeña. Esta es aparte en color azul. Y acá están estas. Todas están bien. Estas cuestan $39.99. $40 dólares. Está este ginger en negro. Estas en dorado. Cuestan $49.99. Y pues ahí están todos los cojines. Aquí está de... Pues esta decoración. Aquí hay una combinación de todo. En esta área. Está este que vale $17 dólares. Estos valen $40 dólares. Y pues para allá está lo que ya les mostré. Miren. Miren. Este cuadro de espejos es como... No sé si lo notan. Es como un pájaro. Y vale $59.99. Hay dos. Ahí está el otro. Para acá está esto. Y acá hay más. Como un poquito más de azul. Aquí está esta. Bien. Estos... Estos en color mostaza. Voy a ver cuánto cuestan para... Para decirles. Y cuestan $35 dólares. $35 dólares. Color mostaza. Miren estos cántaros. Son como de barro. Están bien pesados. Esos valen $20 dólares. Están súper pesados. Como que es barro. Pero no están livianos. Están pesados. Chicas, pues ya estoy viendo todo. Y pues vamos a ver acá. Como les digo, no hay mucha gente. Porque ya es tarde. Estas canastas como de... ¿Cómo se llama este material? No me acuerdo cómo se llama. Rata. No sé cómo se llama este material. Este vale $30 dólares. Pero es como así. Como si fueran de madera. Esta cuesta... A ver... $20 dólares. Aquí están las velas. Y para acá. Aquí están los espejos. Este está grande y está muy bonito. Es como lo que está alrededor. Tiene madera. Cuesta $150 dólares. Pero está bien grande. Acá están estos estilos. Como este cuesta $60 dólares. Este cuesta $20 dólares. Y allá hay más. Pero me gustó el grande. El que tiene... Alrededor tiene madera. El que tiene decorado. Aquí están las lámparas. Y... Acá está esto que me llamó la atención. Y eso no sé para qué es. Es como estilo... Para las que decoran como estilo... No sé, bohemio. No sé cómo se llama esta decoración. Pero esto... Está curioso. Miren. Esto se ve bonito para las que les guste esta decoración. ¿Ven qué bonitos? Hay muchos el día de ahora. Y para acá está... Estos. Está este de madera. Que hace muchos años tenía uno así. Hace como... Muchos años tenía algo muy parecido. Que todavía tengo otro. Pero otro más parecido a este. Era el que yo tenía de hace como unos... Ocho años atrás. Que me imagino que... Están usando nuevamente esta decoración. Y acá... Pues acá hay lámparas. Miren. Ese también es espejo. Qué bonito. Este vale 100 dólares. Este es como... Este es como latón. Como fierro. Hay muchos ahora. Muchas cosas. Chicas, pues... Ya les mostré lo que había. Vine así rápido hoy a la tienda. Ya me voy. Ya van a cerrar. Ya es tarde. Bueno, van a ser las 8. Aquí cierran las manas. 8. Pero me quedé cerca. Así que... Vine como a ver qué encontraba. Y me voy a llevar yo creo que los... La base de corazones. Los tres que les mostré allá. Es lo que me voy a llevar. Voy a verlos de nuevo. Y... Miren, aquí está. Esto ya para el Easter. Miren. Miren. Ya están trayendo todo. Ese cuesta... Ay, está bien pesado. Es un conejo. Es esa. Y cuesta 25 dólares. Pero está súper pesado. Está bonito. Miren estos qué bonitos. Aquí la familia y sus dos conejos. La mamá. Nos dejaron la familia. La mamá y sus dos conejos. Me imagino que así es. Ya me regresé a verlos. Me gustaron estos. Y esta base. Y esto es todo por este video. Nos vemos para el siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!